Música Que trampa caballo, buenos días Sabadito viejo, ya las playas despertaron Tengo a las dos Y Saori fue al hospital a hacer cola para poder Tener lugar rápido en el Para que le entreguen los análisis Entonces me quedé con las dos Mi te papa Ah, seca y mimi Wow, que bonitas Entonces ya la chiquita desayunó A la grande le di leche y un par de galletas Y ahorita va a comer huevito caballo Y el día de hoy El día de hoy vuelves a Saori Y vamos a hacer un cevichito de camarón para la mamá Y para los hermanos, güey Cuando lo estemos haciendo y cuando comamos Te voy a enseñar Wow, seca y mimi En unos caballo Andamos ahorita en la estación de Bueno, viejo Me vine a entregar un ratillo Toda la tarde Aparte de la noche tal vez Pues ya en la mañana mi esposa fue para allá Para el hospital y todo el kit Le dieron resultados Y pues resulta que la niña tiene un pequeño problema en el oído Le inyectaron cierta cantidad de decibeles 100 decibeles para arriba los detecta bien, viejo Ya los niveles inferiores Como que la curva no alcanza a detectar tanto Nos sacó un poquito de onda Andamos medio aguitados Pero pues la doctora nos dijo que Pues es mejor ir al hospital de la Universidad de Tokio Para hacer pruebas Pues ahora sí Hechas y derechas con toda la tecnología Y esperamos que se nos sea un detallito Pues cuando le hablamos a la niña Realmente nos escucha bien Le susurramos si escucha bien Entonces Un poquito sacados de onda Pero pues no aguitados Voy a entregar toda la tarde Si me da algo chilo Te lo rolo, dale carnal Wecha caballo Estamos aquí en Bueno En el parque de Bueno Tocó la casualidad Que pasé por aquí Aquí la gente viene Se avienta sus picnic acá Y también se pegan un par de cervecitas, viejo Ya después de eso Lo que sigue es descansar Yo voy para Aquel lado, carnal Cinco minutos Llevo aquí a Javara Y ya me empiezo a aventar Todos los viajes chilos Ahí te voy al ratito, carnal ¿Qué trampa caballo? Uy, ya son las cuatro de la tarde, güey Y me acaba de dar hambre Entonces Me estoy aventando En un parquecito Un par de onigiris Una cidra chiquita Y chocolate con Chocolate con Cacahuates, güey Para que me dé energía Ahorita Entre las cinco y las seis Empieza de vuelta la hora Perrona Para poder que Pues para que la gente Le dé hambre Y le pide un chingo de cosas, güey Entonces ando aquí Cerca de Asakusa Si veo el templo Chingona y todo el pedo Te mando una fotillo Arre, carnal Estamos al pendiente, viejo Un abrazo Cuatro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Carnal, llegamos a Sakuza. Está medio solo, pero eso me da facilidad de poder caminar. Ahí te muestro viejo. ¿De qué lado? Este es el Sky Tree. Las morritas en kimono. Y la gente haciendo cola para poder comprarse un postrecillo, güey. Y aquí están vendiendo un poquito de ropa usada y todo el pedo. Pero aquí enfrente ya tenemos el templo, caballo. Le corto y te muestro. Ya llegamos, caballo. Ahora sí te muestro un poquito. Sorprendentemente, caballo. Está solo, güey. Pues aquí la raza, como te dije la vez pasada, ponen el incienso, se lo ponen en la chompa y se supone que los hace más truchas, güey. Y aquí te venden los amuletos y todo el pedo, güey. Hay mil yenes, dos mil yenes, unos amuletos chingones, güey. Y ahí pones 100 yenes. Y es para poder que te desees fortuna en ciertas babosadas, viejo. Mira, viejo, es sábado por la tarde. Y está solo, carnal. Ah, sí, ahí está toda la entrada de las tiendas, carnal. Está lejos y no me quiero desviar mucho de la bicicleta, viejo. Mira, aquí está la entrada. Y las morrillas echando las fotos para Instagram, caballo. De aquel lado está el jardín. Ah, y hace como dos, tres años que vine para acá. Comí sushi y me cayó mal. Y me pegó un diarreón y me tuve que ir corriendo para allá, para el baño, viejo. ¡Macizo! Mira, está bonito, ¿no, caballo? Un chingo de morrillas tomándose la fotito en kimono y posando para Instagram. Sobran, sobran influencers de este lado también, caballo. Está bonito, ¿no, carnal? Bueno, te voy a dejar caballones. Voy a seguir chambeando, viejo. Gracias. Guache, caballo. Guache, carnal. Llegué porque salió a un restaurante mexicano. Y así está el ambiente, viejo. Son como las seis de la tarde y le caí con un camarada que se llama Jaime. Y así está el terreno, viejo, para la siguiente que le caemos juntos y nos echamos unos pacíficos, viejo. ¡Fresco porque pongo en gordo! Nomás me voy a echar una cerveza y ya pego fuga, carnal, para no quedarme ahumado. Listo, caballo. Ya llegamos a la casa. Hoy son las ocho de la noche, mamá. Sí. Ocho de la noche. Mamá le está dando comidita a Luna. Acaba de hacer popó. Y hola. Y la grande está enferma, viejo. La tuve que obligar a tomar medicina. Básicamente parecía el exorcista. La morrita del exorcista, viejo. Y alcanzó a levantarme con las caderas porque me lo tuve que echar encima para poder que no arque. Y pues, está fuerte la morrita, viejo. Y ya terminamos el día, güey. Estuve desde las doce, desde la una de la tarde uvereando hasta las seis de la tarde. Como cinco horas. Dice Google que me moví cuarenta y dos kilómetros, pero pues quién sabe, güey. Y ya mañana pues vamos a ver qué sale, viejón. Entonces ahí te agradezco que hayas andado de chismoso conmigo, viejo. Voy a subir todo de vuelta. Pues lo que puse en historias lo subo a YouTube. Por si te apendejaste y no lo viste. O por si tu novia andaba cruda y no lo vio. Pues que lo vea, güey. Sale. Un abrazo, güey. Se cortó, güey. Por si tu novia amaneció cruda, güey. Y no pudo ver los videos. Y ahí nos vemos después, carnal. Ahí la niña ya se alivianó. Y le pone una cambiada. La otra sigue enferma, pobrecita. Y yo me estoy aventando una artesanal. Una artesanal Aipa. No se ve, mamá. No. Artesanal Aipa. Lista, caballo. Nos vemos, eh. Un abrazo, viejo.